Imágenes latentes El arquitecto Roberto Lambaugen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre. Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. El arquitecto Roberto Lamba Roberto Lambaugen, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos acá aprovechando estas oportunidades tecnológicas, pero les sacamos partido. Yo creo que vamos a pasar por todos los sistemas antes de definirnos por uno. Porque siempre probamos y algunos tienen unas ventajas, otros tienen otras. Lo que le decimos a la gente es que hacemos una conexión con video porque, por más que el resultado sea la radio, es más parecido a lo que hacemos habitualmente, que es que Roberto venga al estudio y lo hagamos en vivo. En general hacemos en vivo este espacio. Pero bueno, ya vendrá la presencialidad. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Roberto? Bueno, voy a hablar de un personaje argentino que se lo conoce como Sul Solar, que en realidad se llamaba Oscar Agustín Alejandro Schulz, S-C-H-U-L-Z Solari. Y él en un determinado momento de su vida se autodenominó Sul Solar. Con X. Que Sul sería como la pronunciación del Schulz, que es un apellido alemán, españolizado. Y bueno, se lo conoce hasta el día de hoy como Sul Solar. Bueno, este personaje que vamos a hablar es de los que genera dolores de cabeza a los que le gusta clasificar a las producciones de los seres humanos. Porque decir, fulanito tal que es, es un pintor, es un dibujante. Estoy refiriendo sobre todo a las artes visuales, ¿no? Claro. Es un escultor. Y bueno, la verdad que Schulz está difícil de meterlo en un cajón, ¿no? Claro. Porque básicamente incursionó por muchísimas cosas y indudablemente utiliza el dibujo, que básicamente es un trabajo lineal, en piezas pequeñas, de formato chico. Con formato chico quiere decir que son hojas de papel, ¿no? Algunas un poco más grandes. Básicamente son dibujos con técnicas propias del dibujo, como la acuarela, obviamente, el uso de técnicas secas, la témpera, marcando mucho los contornos. Y además, el otro elemento interesante para este desafío de tratar de hablar de Schulz es que en realidad incursiona muchos campos. Porque yo creo que lo visual en él es cierto que, por lo que más lo reconocés, pero podría ser reconocido por muchas cosas. Por ejemplo, se le ocurre crear un idioma, inventa una lengua, ¿no? Y además crea dos lenguas, una que está más vinculada con lo criollo y otra que pretende ser como el Esperanto. ¿Te acordás que estaba aquello del Esperanto, de hacer una lengua universal? Claro. Entonces tiene eso. Después también recrea juegos. Por ejemplo, hace un ajedrez, un ajedrez particular. Un juego, que sería de mesa, un tablero, también incursiona en la música, en una nomenclatura musical, y cambia el teclado del piano, o de un instrumento de ese tipo, para poderlo hacer más accesible. Y como si fuera poco. Decime, tirame una época porque... O yo me perdí o no me dijiste algún año. No, 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 no. Estoy tratando de hablar de dónde lo clasifico. Con esto termino. Y como si fuera poco, además, incursiona en lo esotérico, digamos, en las artes adivinatorias. Tiene un proceso de iniciación. O sea, es un personaje muy complejo. Bueno, este argentino nació a fines del siglo XIX, en 1887, y muere en el Tigre, en una casita que se hizo en el Tigre, en el año 63. O sea, vivió 76 años, ¿verdad? Y, básicamente, su producción importante la tenemos que cifrar en los años 20 del siglo pasado. O sea que... Cuando hay un eje conocido, es hacer conocido. Bien, bien vanguardias. Bien vanguardias del siglo XX. La época de la vanguardia. Totalmente vanguardia. En general, se lo coloca dentro de la vanguardia, digamos, de las artes visuales o plásticas, como se llamaba en aquel momento, en la Argentina. Y, además, él viene como una especie de embajador, porque él tiene un viaje iniciático en estas artes esotéricas, en esto de la adivinación, de la magia, del lichín, de las lecturas, digamos, del tarot, de la alquimia, y un largo etcétera. Pero, digamos, en un momento, en los años 20 y tantos, después de pasar ese periplo, digamos, era un tipo grande, ¿no? Tenía 20 y tantos años, con 30 y tantos años, le viene con una nostalgia y viene a Buenos Aires. Y él es conocido, en realidad, por ese viaje de vuelta, con un amigo que se hace en su periplo europeo, que es Emilio Petoruti, que es un gran pintor argentino, que es un gran pintor de Vanguaria. Pero ahí está, si nos remitimos a Petoruti, es un pintor, no cabe duda. Pero el Schull, ¿viste? Se te complica. Sobre todo a los que nos gusta meterlo en un cajoncito, ¿no? Entonces, ahí me quedo tranquilo. Seguro. Sí, sí, que no se escape. Ahora, ¿él se identificaba con algún ismo de aquel momento? Sí, él se identifica, básicamente, con el expresionismo, con una faceta del expresionismo alemán, que algunos llaman la parte, digamos, de la atracción lírica, que es el movimiento que empieza en Múnich, hacia 1912, ¿no? Un poquito, 10-12. Y que el personaje más conocido de ese grupo es Kandinsky, ¿no? Aparentemente, cuando en ese periplo, en ese viaje, que es un viaje como de estudio, él en realidad siempre fue autodidacta, pero bueno, aprendió yendo a los museos, vinculándose con artistas, yendo a charlas, conferencias. Era un lector empedernido también, ¿no? Tenía una biblioteca que Borges admiraba por lo variado y por, digamos, por la cantidad de temas y lo interesantes, por lo menos para la mirada de Borges. Y bueno, y ahí se conecta con una publicación que se llamó El jinete azul, que era una almanaque, en realidad era una suerte de publicación periódica que estaba inspirada en un dibujo de Kandinsky, que justamente se llamaba El jinete azul, de Blau Ray, ¿no? Entonces, para él fue como una epifanía, en la medida en que descubre un arte visual que no estaba atado a la representación de las cosas tal cual las ven los ojos, ¿no? Es un arte que se nutre mucho de esa mirada, de la ruptura de esos códigos occidentales que habían marcado tanto la pintura del Renacimiento en adelante, ¿no? Los que nos están escuchando piensen en la perspectiva, ¿no? La perspectiva, esa mirada de un único punto de vista, con que las figuras se van, digamos, alejando del espectador, con la reducción del tamaño relativo. Bueno, todo eso, de alguna manera, el expresionismo lo tira por la borda y plantea una actitud muy de lo auténtico. Y ahí viene lo del expresionismo, como exteriorizar, sacar para afuera, en una búsqueda muy interior. Kandinsky estaba, que es el inspirador de todo esto, muy, digamos, nutrido de algo que era muy también de esa época, que es la teosofía, una búsqueda entre la religión y la ciencia, entre las creencias universales, con una mirada universalista, y básicamente antimaterialista. Es decir, se nutre mucho del pensamiento de Nietzsche, toda esta gente escribe en aforismos, cuasi poéticos, ¿no?, como tomando esa lógica. Y bueno, se ve que eso lo marcó profundamente a Jules, y muchos lo han colocado en algo que tiene, que es cierto que lo tiene, pero creo que igual es distinto, del dibujo de Paul Klee, ¿no? Esos trazos muy particulares, esa combinatoria del color, el uso de las transparencias, realmente es una pintura, una factura muy delicada, muy cuidada, ¿no? Y bueno, eso le ganó, por supuesto, un reconocimiento, pero muy a posteriori en su vida, ¿no? Él en general fue como un tipo raro. Una cosa que a mí me llamó la atención, que me puse a pensar cuando estaba, digamos, preparando esta columna, era de qué vivía Jules, ¿no? Porque parece que no vendía obras de arte, vendió muy pocos dibujos. Además, como vos sabrás, el dibujo es difícil de vender, ¿no? Siempre aquello de que la pinacoteca, el cuadro, el ojo, y bueno, y es cierto, vendió poco. Él tenía una casa en el barrio Palermo, La Prida, que hoy está reformada la casa, es una reforma bien interesante, que en su momento eran cuatro casas, y él parece que vivía en uno y alquilaba a las otras. Tenía como una especie de vivía de rentas, ¿no? Un tipo muy bohemio, porque en esa casa en Buenos Aires, además de recibir a Borges, a Marechal, hacer todas las movidas esotéricas, hacía sus artes adivinatorias, sus tartulias también hacía sus incursiones pictóricas, ¿no? Claro. Y bueno, de alguna manera eso lo marca también con esta vanguardia, esa bohemia, ese personaje incontaminado, antiburgués, ¿verdad? Que no se contamina con el dinero, en fin, bien interesante. Bien, vamos a cerrar entonces esta presentación de Jules, que obviamente daría para hablar muchísimo, con un texto, digamos, que él hace sobre sí mismo, porque varias veces trató como de explicarse, ¿no? Entonces lo voy a leer. Autodidacto, porque él además, en esa reformulación, se imaginan que el lenguaje le importaba y escribía a su manera, ¿no? En varios ramos, ¿no? Dentro y fuera de escuelas. Su mayor aporte, está hablando de él, ¿no? Para un arte social, está en un sistema de grafías, escrituras y símbolos coordinados, de amplia utilidad plástica y práctica. Bueno, yo le diría a Jules, sobre todo práctica, no sé si tanto. Ha mejorado la adaptación musical, corriente y su manejo. Igualmente tenía una gran autoestima, porque él siempre estaba como tratando, digamos, tiene algo de esa faceta de inventor, digamos, con una voracidad y una creatividad insaciable, ¿no? Trabaja en el idioma general de América. Acá viene, fíjate qué lugar lo coloca en el texto, es casi lo más importante. En el neocriollo, que trata de ensamblar, como tiene como una misión, él se siente en ese viaje iniciático que tiene que unir en Latinoamérica a través del lenguaje. Entonces busca unir las dos grandes tradiciones coloniales de América Latina, sobre todo el portugués y el español. Y eso lo llama el neocriollo. Después tiene otras vertientes, ¿no? Y por lo tanto del mundo. Y en la creación de una lengua universalista que él llamó la panlengua. Eso todavía es más ambicioso, es una especie de esperando. Muy simple, dice él, de base duodecimal para un futuro previsible. También en varios juegos, y acá es donde viene la otra cuestión que está en esa mirada del juego, ¿no? Es un combinatorio de letras y palabras. Ha escrito sobre temas y problemas diversos cosas que pretenden ser útiles. Acá, digamos, se ubica en esa posibilidad de la utilidad. Quiere ser el mismo y que este mundo sea el mejor. Es decir, ahí viene esa gran mirada utópica, ¿no? Que yo diría que Jules, y con esto podemos redondearlo, es como un mago, ¿no? Él de alguna manera genera, digamos, toda esta puesta en escena y va como transformando, va mutando la materia. Mago en ese sentido, en esa capacidad de transformación que toda su vida lo llevó con una energía enorme, ¿no? Es bien interesante. En ese sentido de autoelogio y de presentación favorable de sí mismo, es bien característico de las vanguardias, y no tanto. Muchos artistas son así, ¿no? Cuando hablan de sí mismos son muy enfáticos en decir lo valiosos que son, ¿no? Ahora, las vanguardias lo usaban a veces de una manera un poco irónica, ¿no? Y a veces da la impresión de que Jules Solart también lo hacía un poco irónicamente, pero después parecía muy serio en ese autoelogio. Sí, es cierto. Hay una cuestión que oscila, que no es clara, ¿no? Y bueno, para ir cerrando esta primera parte, hay un texto interesante, ¿verdad? Que es de una argentina que se llama El mago y el pintor, de Patricia Artundo, en la cual yo creo que ahí está un poco la clave para entenderlo a él. Él dice, ella dice de Zul, ¿no? Que él encontró en ese periplo europeo un inglés que se llamaba Alistair Crowley que de alguna manera le abrió ese viaje astral que él hizo y en realidad su vida es un desarrollo todas esas grafías que él hace de ese proceso que él tuvo con este, digamos, con este mago que lo inició. Y bueno, y eso es cuando él queda como poseído por esa misión y bueno, viene un poco a la Argentina de los años 20 a llevarla a cabo, ¿no? Básicamente, esa me parece que es la manera de presentar a esta especie de personaje, digamos, con una gran evolución interior que es el amigo Jules, ¿no? Claro, ahora, en general, cuando uno piensa en un artista dice, bueno, está, a mí me interesa tal artista porque me gusta su obra, ¿no? Tal escritor porque me gusta lo que escribe y cómo escribe y lo mismo con cualquier disciplina, la música. Pero casi siempre con Jules Solard lo que yo veo es que hay una gran celebración de la figura, de la personalidad del artista y muy poco acerca de su obra. Es como que la obra es lo menos importante. No sé, supongo yo que vos vas a hablar un poco de la obra para ayudarnos a entenderlo, ¿no? Coincido totalmente. Creo que me gustó eso que vos decías, me sigo en esa línea, la celebración de la persona es tal cual, sí. Y por eso yo me sentí un poco en la necesidad de empezar a hablar desde ese lado. Porque para mí es como el, para poner el ejemplo, el contraejemplo, es lo contrario a Monet. A vos te podrá parecer lo que te parezca el impresionismo, pero Monet básicamente, digamos, te atrae su visualidad. Bueno, lo de Jules es como que necesitas un manual, algo que te decodifique toda esa postura. Entonces terminás un poco en la vida. Es la explicación a Dominic, explicar la obra por la persona, ¿no? Pero yo creo que Jules es el paradigma ideal de esa lógica interpretativa, porque si no, ¿cómo le enterás? ¿No? Y en ese sentido es muy temprano, porque eso es más característico de la figura posterior, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, de las neovanguardias, del arte conceptual, digamos, donde la obra es lo menos importante. Lo que más importa es el fenómeno que produce el hecho que decimos arte, ¿no? Y eso, la figura del autor es fundamental y es esencial. Así que, bueno, hacemos una pausa y a la vuelta nos contás un poquitito qué leemos, qué vemos, qué escuchamos y en qué idioma de Jules Solar. Estamos con Roberto Lambagen. Desde las 9 y hasta las 11. Tormenta de Cerebros. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros. Seguimos con Roberto Lambagen hablando en este caso de Jules Solar, un individuo que se resistía y se sigue resistiendo a los cajoncitos. O sea, no sabemos en qué categoría ubicarlo. Pero ya sabemos algo de él, sabemos algo de sus viajes iniciáticos, de que incursionó en todos los géneros artísticos y ahora vamos a tratar de, bueno, de ir más a lo concreto. Roberto. Bueno, en esa línea de buscarle, digamos, como la clave de cómo podemos hacer la lectura y también una invitación a conocer la obra que, digamos, hoy en día hay como un orgullo también cultural en la República Argentina por este artista. Yo encontré como cuatro etapas, ¿no? Que algunos autores la toman y otros no, pero bueno. Traté de armar como una organización temporal. La primera etapa va desde ese comienzo en que él hace ese viaje, digamos, de búsqueda en Europa, que comienza en el año 12 al 21, que son, ¿verdad?, de los 25 a los 34 años. Y ahí hay una obra fundamental que está en el sitio web del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires que se llama Tronco, que es una témpera chiquita de 17 por 22 centímetros donde él plantea ya lo que va a ser, digamos, como su lenguaje visual más claro, ¿no? son básicamente manchas en un dibujo planista y donde utiliza mucho el contraste. Todavía no está demasiado marcado delineado el contorno de las piezas. Y, digamos, en esa etapa de uno hay una obra clave que es la que él realiza antes de salir de embarcarse para Buenos Aires. Él escribe al padre que añora, él tiene un vínculo muy fuerte con el padre con Jules, que era un alemán, el cual aparentemente lo había financiado en todo ese viaje y plantea una especie de embarcación donde ahí comienzan a estar esas figuras humanas que uno va a encontrar en toda su obra y empiezan a aparecer y empiezan a aparecer una serie de símbolos vinculados con la fauna, con la flora. Cuando decís figuras humanas que aparecen en toda su obra, ¿a qué te referís? Y son como monigotes, pequeñas personitas que aparecen, ¿no? Esta obra se llama Añoropatria y es del año 22 y se conecta con una que es la tercera que voy a comentar de este periodo que es una que se llama Pupo que es del año 20 y entonces estas figuras que nos remiten a algo y acá viene lo de la vanguardia, las máscaras. ¿Te acordás que en toda esa época a Picasso le gustaban las máscaras africanas y bueno, y él también se enrola en esa búsqueda expresionista y muy vinculada a todo el tema de la vanguardia. Y ahí encontramos la segunda etapa que para muchos es la etapa más importante y la mayoría también de los que han investigado y estudiado en muchas tesis sobre Schult doctorales y trabajo de grado digamos se ha disparado todo ese proceso y acá hay una que muchos consideran que es una de sus mejores obras que se llama Piae que es como una suerte digamos de diálogo entre dos personajes acá vienen estas figuras geometrizadas que tienen mucho del arte precolombino acá muchos también han visto aquello te acordás de Torres García de la búsqueda con un lenguaje precolombino conecta con esa búsqueda una vanguardia americanista y donde ya el planismo queda claramente definido y las figuras se van definiendo por los contornos y aparecen algunas de las transparencias en este momento también realiza cuando llega a Buenos Aires quizás dos de que se consideran también de sus obras más importantes una se llama del año 27 se llama Drago que digamos en los canales argentinos digamos de difusión cultural Canal Encuentro por ejemplo hay muchos videos sobre esta obra pensada también para los niños para difundir de alguna manera la cultura el nacionalismo argentino y por qué es tan importante esta obra porque ahí toma de una figura mística que es el dragón que viene acá de lo chino pero en el cual ese dragón que atraviesa todo el dibujo prácticamente acá llegamos a que cada vez se perfila más el contorno son como dibujos coloreados ese dragón en realidad ¿qué es lo que tiene en el lomo? tiene las banderas digamos de los distintos países de América y acá viene esta idea ya estamos en el año 27 él ya había creado digamos o estaba elaborando esta idea de este lenguaje neocriollo de generar digamos una suerte de unión digamos en lo que puede ser la cultura norteamericana latinoamericana y esto se va a enganchar con dos obras también que son de este periodo que una va a ser el comienzo de su etapa siguiente que se llama Brilla ¿no? donde Brilla es un viaje iniciático y representa digamos como si fueran arquitecturas mucha gente lo ha conectado también a Schultz porque crea como tiene algo mucho de la pintura metafísica de Quirico ¿no? de esos mundos imaginarios bueno pero él los recrea con una coloratura mucho más agradable ¿no? que acá recuerda mucho a lo de Paul Klee pero son esos mundos imaginarios que existen de alguna manera en su en su viaje interior y él siente como la necesidad de digamos de alguna manera de traducirlos al papel son todas obras de formato pequeño ¿no? estamos hablando de pocos centímetros 25 por 30 centímetros y bueno y la más loca de todas y acá viene esa beta de inventor es una que ya está perfilando el fin de esta etapa estamos en el año 36 y se llama Vuel Villa ¿no? la Villa Voladora es como una suerte de arquitectura ¿verdad? que tiene un apoyo que es complegado y esa arquitectura digamos tiene una mezcla de globo aéreo estático porque está como flotando y a su vez tiene unos motores unas hélices por las cuales se va moviendo en un paisaje entre digamos gaseoso terreno tiene algo como que de holo acuático es bien interesante como que junta todos los elementos la tecnología la arquitectura la ciudad ¿no? y entra ya en un mundo más fantástico ¿no? deja digamos esa atadura y bueno de esta manera entonces llegamos a la etapa 3 que es la etapa más sombría que es la etapa digamos que coincide con la segunda guerra mundial ¿no? entre el fines de los 30 y el y digamos comienzos de los 50 y él contrae matrimonio con 59 años con la que fue su gran mentora después que murió que es Nicayla Cadenas conocida como Lita Cadenas que fue la que promovió su obra digamos ayudó a que se catalogara se habla de 3.000 y pico de dibujos de él ¿no? pero todo esto se conoció él muere en el 63 se conoce a partir de los años 70 en los 80 se empieza a hacer toda la movida que después termina en el museo y bueno en esta etapa hay una de las obras que para mí personalmente es la que más me gusta que está en el Malva los invito a que entren al sitio web del Malva que está muy bien comentada además que se llama Ciudad y Aviv y plantea una mirada negra una mirada sombría estamos en el año 46 terminó la segunda guerra mundial y toda aquella digamos esa etapa más optimista de esa Latinoamérica unida entra como en una suerte digamos de mundo que tiene algo casi de abismo que está digamos como interpenetrado ¿no? donde las figuras humanas ya son pequeñitas y suben y bajan escaleras que se interconectan tiene algo del dibujo de Escher también ¿no? bien interesante y de esta época también está una que muchos también consideran que es de las más fuertes de él que es del año 49 ya había terminado la segunda guerra mundial que se llama La Rúa Ruina la calle en ruinas entonces presenta muros arquitecturas que están como digamos destrozadas por quedan digamos como como producto digamos de uno se imagina de acciones bélicas o que se cayeron bombas fueron agredidas y donde está es bien interesante hace como una secuencia entre lo que podría ser el mundo ideológico y el mundo religioso porque hay símbolos como la esvástica la hoja del martillo una cruz una cruz de Lorena la estrella de David etcétera y todas esas sucesiones aparecen digamos en un paisaje desolado donde ya aquellas figuras son casi algunos como cadáveres es como la etapa más sombría de Jules ¿no? aparentemente todo esto coincide con el comienzo digamos de ese proceso de transición que se da hasta los años 60 pero que tiene como un epicentro ahí en el medio de los 50 cuando él digamos un 67 años tiene 65 67 años decide dejar esa calle digamos esa casa en la calle La Prida en el Palermo y se traslada a su lugar natal que era en el Tigre viste que es una zona media fan no sé pantanosa fanegosa iba a decir ¿no? y ahí crea un hábitat particular donde genera esas de sus últimas creaciones que tienen digamos como una mirada mucho más esperanzadora acá renace el color y renace una cantidad de digamos de búsquedas esas son las obras que muchas están conservadas en este museo en la calle La Prida y quizá bueno de esa época lo más importante es una obra que está como colocada en un lugar muy importante en el museo que se llama El Panarbo que es un símbolo cabalístico ¿verdad? donde él reinterpreta la cábala que es la interpretación digamos adivinatoria y digamos de alguna manera esotérica para pocos de los primeros libros de la Biblia ¿no? del Pentateuco y bueno él hace toda una interpretación acá donde ya el dibujo deja de ser una representación para hacer prácticamente una grafía simbólica es bien interesante ¿no? y acá el color ya es la presencia completa de sus trabajos bueno esa búsqueda lo lleva también a hacer dos cosas bien interesantes relabora los signos del zodíaco y las cartas del tarot hace como una versión personal ¿verdad? donde relabora toda esa simbología y de alguna manera es como como redactada por Schultz bueno todo esto digamos toda esta etapa entre cultural digamos y en ese en ese en ese recorrido tan particular lleva a que de alguna manera hacia los años ochenta digamos obviamente tuvo que haber habido una búsqueda de financiación esa casa de dos pisos que digamos como el espacio donde había habitado y habían sido esas tertulias de Schultz ¿no? entonces se hace un museo que es bien interesante ¿no sabés que la anécdota es lo que me pasó un poco como en la casa de Coruscida fui como dos veces y siempre estaba cerrada al final la tercera pude entrar la tercera es la vencida y es espectacular porque es como que la fachada salvo la entrada de la casa es tal cual una casa que uno puede encontrar acá en el barrio digamos Cordón o puede ser en Parque Rodó ¿no? es esa arquitectura de cortes muy neoclásicos con ventanas verticales etcétera ¿no? pero entrarse a la casa y es como parece un mundo mágico y los que hicieron este reciclaje separaron la arquitectura nueva de la arquitectura vieja como si la casa la hubieran la vieja ¿no? la hubieran cortado así perfectamente como con una sección algo como si hubiera caído ¿verdad? una suerte de algo que la seccionara ¿verdad? y aparece este otro mundo y acá crearon una una suerte de combinatoria donde está expuesta la obra de él en una suerte de laberinto que creo que hace mucho un homenaje a lo que es la propuesta de él son escaleras que suben que bajan espacios chicos y en el centro hay un espacio que puede cambiarse puede adaptar se puede iluminar para hacer representaciones de todo tipo teatrales danza música como una especie de homenaje también a toda esa inquietud digamos tan universalista y tan abarcadora de Schultz yo este museo lo vi mucho en la línea de las cosas que hicieron los italianos en los años 70 en lo que hacía Carlos Scarpa por ejemplo que en el famoso Castel Vecchio el museo de Verona digamos que en un proceso larguísimo veintipico de años trata de combinar lo viejo y lo nuevo es como hacer una costura entre esas dos cosas yo creo que acá está muy bien logrado y la otra es también hacer una especie de homenaje como de obra total porque Schultz de alguna manera vuelvo a por donde empecé es una totalidad que digamos que abarca tanto es tan abarcativo ahora yo quisiera hacerte una pregunta porque vos hiciste muchas digamos descripciones de obras visuales pero no dejan de ser descripciones verbales ¿no? de obras de arte visual exfrasis hoy dos veces en el programa de hoy uso la misma palabra exfrasis es la descripción verbal de obras de arte visual bueno macanudo pero no sabemos si era un buen dibujante si las obras son digamos llaman la atención por su calidad de ejecución si es decir ¿cuál es tu juicio acerca de la cosa concreta si no supieras que son obras de Jules Solar? me gustó lo de la descripción con palabras de cosas visuales es cierto es una digamos rara es un género literario es bien interesante pero yo creo que es el desafío de esta columna de tratar de hablar con palabras de imágenes bueno concretamente para no evadir la pregunta es un personaje yo diría como naif ¿no? es un personaje naif porque yo creo que eso que llamamos el buen dibujo se nutre de de una digamos de un rigor que está muy cercano para mí a dos vertientes a una que es muy innata que yo suscribo ¿no? hay una cantidad de ejemplos de personas que no han pasado por ninguna educación formal y sin embargo tienen esa aptitud que pueden trasladar en una grafía en un trabajo visual algo tal cual lo ven los ojos ¿no? que realmente ha sido admirado de la antigüedad en todas las culturas como casi una ecuación mágica esa es una vertiente y la otra es la academia o sea la academia entendiendo por la academia los estudios formales que han existido en la cultura occidental desde antigua data podemos pensar existieron de antes pero vamos a poner del renacimiento para adelante donde vos tenías que pasar por un taller hacer ciertos aprendizajes conocer las técnicas las técnicas secas las técnicas húmedas que se mezclaban los colores de determinada manera bueno Jules no tiene nada de eso ninguna de las dos ninguna de las dos verdientes ninguna de las dos exactamente ninguna de las dos yo creo que esa es la explicación por qué hay que hacer todos estos rodeos para hablar de él ¿me explico? no, pero es que no son rodeos en realidad hay que sortear una cosa que sería un prejuicio para hablar de él ¿por qué? ¿por qué vamos a juzgarlo como si digamos tuviera que tener cierta configuración cerebral que le permite hacer esa reproducción fotográfica de las cosas dibujando? ¿o por qué tendría que seguir unas reglas académicas tradicionales? en realidad eso son son cosas que nos obligan a mirar la realidad a través de ellas y quizá convendría evitarlas no es dar un rodeo es ir más derecho quizá no sé no, coincido sí probablemente sea parte de nuestro andamiaje voy a decir mi andamiaje por el cual vos tenés ese filtro o sea nosotros vemos lo que estamos preparados para ver entonces inevitablemente pasa ese proceso ¿no? y además creo que también hay un tema acá voy a hablar siempre hablamos de cada uno pero bueno más todavía de cada uno ¿qué es lo que a vos te seduce de alguien? yo me estoy refiriendo a alguien como un artista plástico yo de todo si me tuviera que quedar me quedaba con dos cosas o sea hay dos cosas de él que me fascinaron que es el ciudad y abismos este cuadro sombrío negro que en realidad llama la atención porque él lo meten siempre en la bagueta de los digamos de los coloristas y después el tronco del año 19 que yo creo que es un precioso homenaje a Paul Klee que para mí es el dentro de los expresionismos líricos que lo meten también a Candique ahí yo me quedo siempre con Klee con esa combinatoria sutil de las transparencias de los colores y con un toque agresivo también que tenía parte del expresionismo alemán es un un sutil equilibrio entre esas dos cosas y tiene algo de misterioso bueno yo creo que ahí sí aparece la beta para mí más fuerte plásticamente de él pero bueno claro te vuelvo a repetir por los filtros que uno tiene y vos anunciaste o me dijiste no me acuerdo si fue al aire o en otro momento que ibas a hablar de la casa del tigre de de Jules Solar que está asociada a esa etapa digamos como de renacimiento personal de él al final de su vida claro porque en esa casa del tigre si te lo dije ahí cuando estábamos en el intermedio yo descubrí dos cosas primero no 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 fui a la casa de esa me encantaría ir lo digo ahora porque uno cuando empieza a buscar esto dice bueno a ver cómo aparece el personaje en la vida y encontré que en el partido de San Fernando en Buenos Aires a raíz de la pandemia ahora hay toda una movida viste poner contenidos y que de paso invito a que los que están escuchando lo puedan ver en el Facebook digamos y aparece Jules en esa casa museo y que es lo fascinante que tiene que él de alguna manera ahí en esa mirada de visionario digamos de pensar siempre hacia adelante crea digamos como crear su propio un espacio que sea su propio hábitat entonces tiene como filtros de agua hace cosas con su propia mano digamos los distintos dispositivos aparentemente no sé hasta qué punto los colores que tiene hoy porque todas esas casas del Tigre generalmente están muy coloreadas pero obviamente está la impronta de él y yo creo que hay también algo de yo diría hasta de ambientalmente correcto que podríamos decir hoy de integración con el medio ambiente ¿no? porque esos espacios siempre han sido vistos como un reservorio las zonas esas anegadizas porque por un lado ahí están los miasmas y el paludismo y todas las pestes pero por otro lado es el reservorio natural es como hablando un lenguaje las áreas protegidas ¿no? yo creo que hay como una suerte de protección de todo eso entre la arquitectura lo artificial natural que realmente tiene un encanto aún viéndolo en las fotos del Facebook muy particular se nota que le ponía mucho la impronta del cariño yo creo que hay algo de esa personalidad que salía pero con un vínculo muy amoroso con el lugar eso está bueno una energía muy positiva eso quiero decir buenísimo Jules Solar se escribe con X X-U-L Solar como de Sol Jules Solar era el el seudónimo de este hombre cuyos apellidos eran Jules y Solari ¿no? y él exacto ¿cómo era el nombre de Pila? el nombre de Pila era Oscar Agustín Oscar Agustín y él Alejandro en general lo conocen creo más por Alejandro Sulsolar también lo de Sulsolar viene por Lux y Solaris de Sol o sea en latín sería la luz del sol él es como un sol que irradia volvemos a esa fuerte autoestima que tenía este señor sí, sí está bien bárbaro bueno Roberto Lambagen muchas gracias por traernos a este personaje porque sí aparece siempre cualquiera que visite un museo en los últimos años digamos en Buenos Aires siempre hay algo siempre hay alguna referencia y este bueno yo que sé lo mencionaba con frecuencia por ejemplo Borges como comentaste vos un personaje que de pronto es más conocido por nombre que por lo que ha hecho y por su obra pero bueno están ahí las cosas para ver y para visitar buenísimo bueno muchas gracias nos encontramos dentro de algunas semanas bueno un gusto hasta la próxima aquí hay tormenta de cerebros que la próxima que la próxima nos encontramos que la próxima Gracias por ver el video.